All this rap, misterio si lojote, samsai, trece, mexican gangsters, sureño estilo Bato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano Bato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano Llegó el sabadito, mi cambio está listo, mi snack y mi paño también planchadito Sureño guerrero, desde bien morrito, viví en la pandilla, riñas y conflictos Mi vida es así, loca y callejera, drogas, cotorreos hasta que amanezca Las leyes nos miran pero no molestan, suena la escopeta para la chapeta Mi mente pirata, con rimas ataca, estilo cholero pa' toda la raza Son rimas pa'l mundo, oldies mexicanas, que alegran la raza, locota, maniaca Nos miran en raflas, brincando y al piso, pelones, choleros, con jainas y vicios Las oldies rapeadas, sureño el estilo, subele al sonido, que suene macizo Y sigo cantando, bien firmes pa'l barrio, tirando las oldies pa'l cholo tumbado Loco y enfiestado, sigo cotorreando, sigo bien pelón, bien placoso y tumbado Sonando en las calles por todos estados, saludos de Efe, Monterrey, Guanatos Mi puebla, querido Querétaro, Saico, Tijua, Zacatecas, Toluca, Hidalgo Oaxaca, Guerrero, también Guanajuato, Cancún, Yucatán Todos acoplados, saludos, respeto a los que faltaron Les dejo mis rimas, sureñas pa'l barrio Vato tumbado, pañuelo a su lado Ten su soldado Loco y maleado Bien mexicano Vato tumbado, pañuelo a su lado Ten su soldado Loco y maleado Bien mexicano Camino con soldi, los locotes, pelones listos pa' accionar y armar un desorden Chavalas nos miran, no topan, le corren Saben que cargamos fileros, fogones, dogados, comblones, tequila y rebote Siempre decididos, haciendo desorden En pachucos y cholos, todos tumbadotes, cultura, mexica, sureños, locotes Con toda mi clica, parqueado en la esquina, tomando, atizando, planeando la riña Y es hora de actuar, tendidos, pandilla, cuando regresemos tomamos tequila El sur es helado, de ahí somos soldados, califas, guanatos, todos acoplados La gente no entiende nuestra vestimenta Las rolas viejitas suenan en las fiestas Bailando los homies, las jainas contentas Pelones tumbados que misión avientan Así la vivimos entre puro juido Ya es madrugada, ya llegó el domingo Bien crudo que ando, traigan menudito Destapen la cagua y armen el churrito Salud carnalito, mejor traite el pisto Que ya van llegando los amanecidos Seguimos pisteando y no me despido Sigamos brindando y súbale al sonido Bato tumbado, pañuelo a su lado Del sur soldado Loco y maleado Bien mexicano, bato tumbado Pañuelo a su lado Del sur soldado Loco y maleado